¿Por qué tenemos que reducir nuestras decisiones de salud? Te estarás preguntando. Porque a lo largo del día, según nos levantamos, vamos tomando un montón de decisiones. Y cuando llegamos al final del día, nuestra capacidad para tomar decisiones está mermada. Porque estamos cansados, tenemos fatiga decisional. Este es el nombre técnico. Según va avanzando el día y vamos tomando decisiones, nos cansamos. Y al final del día, pues nuestra fuerza de voluntad y nuestra capacidad para tomar decisiones mengua. Y entonces, tomamos decisiones precipitadas. Ese es el problema. Entonces el objetivo es que en cuestiones de salud, tomemos las decisiones correctas. Y que estas sean las más sencillas posibles. Cuanto menos tengamos que pensar, mejor. Y te voy con dos casos concretos a la hora de la salud. Una a la hora de hacer ejercicio. Por ejemplo, si estás en casa, quizá eres una de las personas que al levantarse hace 5 o 10 minutos de ejercicio antes de meterse en la ducha e ir a trabajar. Pues lo ideal es que estos 5 minutos de ejercicio, elijas qué ejercicios concretos vas a hacer para que no lo tengas que pensar. Ya pueden ser unas sentadillas, unos fundos de brazos, unos burpees, un paso de patinador. O tus ejercicios de yoga, tus estiramientos. Lo que tú prefieras. Apúntalo, decídelo y luego hazlo durante un par de semanas. Para que sea más efectivo, evidentemente, los tendrás que cambiar cada cierto tiempo. Pero si lo mantienes durante un par de semanas, eso evita que cuando te levantes decidas qué vas a hacer exactamente. Lo mismo lo puedes hacer cuando vayas al gimnasio. Si vas a estar una hora en el gimnasio, pues decide qué ejercicios, qué rutinas de ejercicios vas a hacer. Consulta a los entrenadores personales que habrá allí que te ayudarán en ello. Y lo mismo, repite esa misma secuencia durante un par de semanas por lo menos. Para que no tengas que pensar qué ejercicios vas a hacer. Y que además, evidentemente, tus músculos se acostumbren a ellos. Y la segunda es a la hora de decidir cómo alimentarte en tu casa, en la cocina. El comportamiento en la cocina. ¿Y qué puedes hacer para evitar esa fatiga decisional? Pues, tres cosas. La primera es tener una lista de la compra predefinida. Donde tengas apuntado lo que vas a comprar según tus gustos y tus preferencias. Eso hará que cuando vayas a la compra sepas exactamente lo que comprar y sea más difícil que te salgas del guión. Así no tienes que pensar qué vas a hacer. Y en tu casa, a la hora de desayunar o de cenar, que seguramente es más probable que estés en casa, elige dos recetas que te encanten con tus ingredientes favoritos. Y esas recetas, repítelas y desayunas lo mismo todos los días. Así también evitarás que tengas que pensar sobre qué vas a desayunar. Puedes hacer lo mismo con la cena. Elige un par de recetas fáciles y que te encanten y repítelas a lo largo de la semana. Verás qué fácil es comer saludablemente. Y por supuesto, todas las recetas te tienen que encantar. Si no, lo estás haciendo mal. Y el tercer truco en la cocina es, incluso si no tienes esa receta, es reaprovechar en la cocina. Es decir, si has hecho lo primero de has elegido los ingredientes saludables y lo tienes a mano, pues reaprovecha en la cocina y mete en la olla y sartén lo primero que tengas a mano. Si has hecho muchas recetas, ya verás que los ingredientes se combinan muy fácilmente y que no hace falta hacer cosas raras, pues elige lo que tienes a mano, ponte a cocinar y ya está. Tampoco te preocupes mucho por el sabor, porque si los ingredientes te gustan, la receta es muy posible que te guste. Aunque no la hayas hecho nunca. Yo es lo que hago la gran mayoría de las veces, reaprovechar la cocina. Me encanta cocinar, pero muchas veces ni me acuerdo de lo que cocino. Si tienes dudas sobre qué recetas cocinar, puedes consultar la cuenta de Instagram de Receta Rápida, que es mía y ahí voy subiendo un montón de recetas que te pueden servir de ayuda, servir de inspiración. Esta fatiga decisional nos pasa muchas veces en el supermercado. Y los dueños de los supermercados, por supuesto que lo saben, que cuando vamos a comprar, cuando estamos un montón de tiempo recorriendo el supermercado, cuando llegamos a la hora de pagar, hemos tomado tantas decisiones durante la compra que ya estamos un poco fatigados. Es por ello que los lineares van poniendo cosas con tentaciones, que si chicles, caramelos, pilas, todo lo que sea, va a intentar tentarte y que compres. Porque así vas a bajar tus defensas y vas a tomar las decisiones más rápidas. Si no te acuerdas si tenías pilas en casa, pues seguramente compres, porque es más sencillo comprar que no comprar. ¿Cuándo nos pasa también esto en el supermercado? Cuando vamos a comprar, tarde. Después de estar todo el día trabajando, llegamos al supermercado muy tarde, compramos y aunque no nos dejemos influir por lo de los lineares de las cajas, si pasamos por la zona de los helados, de los bollos, del chocolate y ya estamos cansados de todo el día, es más posible que caigamos a la tentación. Así que acuérdate de estos dos momentos. Cuando llegas muy tarde al supermercado y cuando vas a pagar. Ten cuidado en esos dos momentos porque la fatiga decisional es más posible que aparezca. Esta fatiga decisional, por supuesto, ocurre en todos los ámbitos de tu vida. Puedes aplicarla al deporte o a la ropa que te pones todos los días, como hacen algunos de los emprendedores más exitosos que tienen un juego de ropa idéntica y así no deciden por la mañana qué se van a poner. Espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes. Así, antes que nada, te quería recomendar un libro. Este de Tim Harbour, el economista camuflado, donde te cuenta aquello que los supermercados no quieren que sepas. Entre ello, esto que te he contado. Nos vemos la semana que viene y un saludo.